Si hay algo que se disfruta, si hay algo que se disfruta, en la calle, en la calle Y colarse una puta El año que viene con yo, con yo primera Gravame a mí No cambio por nada que se me dice la piel Que tu sonrisa me motiva y me empeñera La que quiero yo te asco si mi premio es el teléfono Pasan todos los años para que con los calles Callejeros, pero tan dignos como el primero, como el primero Yo no tengo para nadie, ni quiero que me comparen El peligro en estos rasgos, y sin duda con esto mal Si canta solo en la calle, me lo invitan pa' rebaharme Le diré a yo, treo, cuatro Papá de gracia en la calle, papá de gracia en la calle Que cobrando en un teatro Gracias por ver el video